Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión te traigo un video muy interesante porque hablaremos de cómo podemos tener una de las funciones más icónicas del iPhone, más en específico de iOS 16, en nuestro Android. Si tú quieres saber de qué trata esto y cómo se hace, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Como ustedes saben, Android y iOS son las principales plataformas en dispositivos móviles que realmente están agregando funciones y cosas que son muy interesantes. Muchas de las cosas que tenemos en iOS en Android ya estaban aplicadas o las podemos conseguir con ciertas alternativas. Es por eso por lo cual el video del día de hoy les traigo toda esta información. Para empezar, primero les quiero platicar un poquito de cuál es esta función que les estoy platicando y para eso voy a cambiar mi dispositivo al iPhone. Solamente lo voy a cambiar para explicarlo y ahorita les digo cómo lo podemos obtener. Aquí solamente voy a acomodar un poco la cámara. Una vez acomodada la cámara, esta función que les platico es una muy sencilla y va integrado aquí en la parte de la cámara del dispositivo. Como ustedes saben, una de las funciones que realmente son utilidades muy simples pero a la vez son bastante útiles que ya existían pero ahora están aplicadas es esta posibilidad de que directamente con la cámara si nosotros ponemos alguna cosa que tenga algún texto podemos tener esta opción donde simplemente lo seleccionamos y lo que va a hacer es detectar todo el texto que tenemos aquí. Aquí por ejemplo, si yo quisiera copiar algún texto que podemos ver aquí solamente lo que hago es seleccionar ese texto y directamente aquí le puedo dar en copiar. Aquí por ejemplo, también podría seleccionar de la parte de arriba lo que tenemos aquí así que bueno, prácticamente toda la información que nos aparece aquí lo podríamos estar copiando directamente desde la imagen. Aquí en este caso, por ejemplo, si yo accedo a Notas o cualquier otra aplicación solamente lo pego y podemos ver cómo nos está pasando el texto tal cual solamente aquí vamos a seleccionar otra parte del texto solamente por ejemplificarlo, le damos aquí en copiar y si nos regresamos a la aplicación de Notas lo podemos estar pegando. Obviamente puede llegar a tener unos ciertos errores esto es totalmente comprensible pero bueno, nos permite tener todo esto para poder estar gestionando en nuestro dispositivo. Esta función como tal en Android no la tenemos directamente incluido en la cámara para todos los dispositivos así que para obtenerlo realmente muy fácil. Únicamente lo que vamos a hacer aquí es irnos a la Play Store estando aquí en la Play Store vamos a buscar esta aplicación que es directamente de Google de hecho esta función ya estaba aplicada desde antes en iOS y solamente la vamos a descargar está totalmente gratis. Una vez que la hayamos descargado vamos a abrir la aplicación. Estando aquí como se pueden dar cuenta probablemente te pueda pedir permisos para acceder a la cámara y vamos a tener prácticamente un visor de cámaras que tiene muchas funciones que bueno, ahorita las vamos a explicar un poco pero nos vamos a adentrar a la función de Live Text que era lo que les estaba mostrando en el iPhone. Aquí únicamente lo que hacemos es cambiar en la opción de texto. Una vez cambiado la opción de texto vamos a poder poner cualquier cosa que tenga algún texto aquí en este caso vamos a acomodarlo por aquí y solamente vamos a poner en este botón como si fuéramos a tomar la foto. Como se pueden dar cuenta en automático el dispositivo detecta las opciones donde nos aparece texto y en este caso por ejemplo si yo quisiera copiar el texto que tenemos aquí arriba solamente lo seleccionamos podemos ver que incluso en la parte de abajo lo detecta mucho mejor que iOS y aquí directamente nos va a dar las opciones de buscarlo en Google. En este caso por ejemplo yo podría copiar el texto aquí directamente igual como lo hacíamos en iOS y aquí directamente nos podríamos ir por ejemplo a la aplicación de notas y podríamos pegar ese texto que habíamos copiado. Aquí directamente me aparece y bueno igualmente lo podríamos estar haciendo con todo lo que nos aparece aquí. En este caso podríamos ahora seleccionar el texto que tenemos aquí abajo y directamente lo podríamos copiar. En este caso me dice copiar texto. Vamos a regresarnos a la aplicación de notas y aquí directamente lo podríamos estar utilizando no solamente aquí sino en cualquier aplicación. Como se pueden dar cuenta prácticamente funciona igual y es una de las funciones que podríamos tener de iOS 16 en nuestro dispositivo. Te tomas de recuerdo esta aplicación está totalmente gratis se llama Google Lens y la puedes descargar directamente en la Play Store y en la parte de aquí abajo en los comentarios déjame saber tus opiniones y comentarios sobre esta función. Te gustaría que te trajera otra función del iPhone que podríamos aplicar en nuestro Android o cualquier otra cosa que tú conozcas y nos quieras compartir déjanoslo saber en la parte de aquí abajo en los comentarios. Tampoco olvides suscribirte. Ya sabes que lo pasa directamente aquí en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas más videos. Gracias por todo nos vemos Bye